Mi memoria está nadando en el sueño que la hizo escondros Teme al encontrar fundidas las formas que cuentan su historia La luz entró en el cristal, se enraman los rayos Mis ojos no saben ya dónde encontrar colores para pintar Tu cara Mi memoria fue un cofre brillante guardando mi tiempo Pero se perdió en un laberinto de celdas y hierros Calma amor, yo te abriré cada compuerta Que te separe de mí y ya tendré las letras para escribir Tu nombre tan especial es este silencio tan especial No puedo desenredar la línea del tiempo Y puedo entender si un día me atravesó La verdad si pude conocer otro lugar La verdad si pude conocer otro lugar Mi memoria está buceando en el sueño que la hizo polvo La verdad si pude conocer otro lugar La verdad si pude conocer otro lugar La verdad si pude conocer otro lugar Gracias. Gracias. Gracias.